Este ejercicio se llama Pats sobre una pierna. Como su nombre indica, lo que vamos a hacer es tirar apoyados únicamente sobre una pierna, sobre la pierna izquierda y la pierna derecha. Lo que intentamos favorecer es la estabilidad de la parte baja, que es muy importante a la hora de patear. Nosotros cuando pateamos tenemos que intentar que nuestra parte baja sea como una estatua y sea en el movimiento de los brazos los que realicen el swing. Para ello vamos a trabajar únicamente sobre una pierna. Empezamos sobre la pierna izquierda, intentamos sentirnos estables y si vemos que nos cuesta mucho podemos usar la pierna derecha para apoyarnos, pero al final tenemos que conseguir hacerlo sobre una pierna. Buscamos el equilibrio, nos sentimos estables e intentamos hacer un swing fluido y rítmico e intentar meter la bola. Si no entra no pasa nada, lo importante es que tú trabajes esa estabilidad. Luego pasaríamos a trabajar la pierna derecha y lo mismo, tenemos que buscar esa estabilidad ese equilibrio, el estar bastante quietos de la parte baja. Vamos a ver que tal sale, busco ese equilibrio y desde aquí intento mantenerme quieto y hacer un buen swing de pad y meter la bola. Trabaja este ejercicio y verás como mejoras esa estabilidad tan importante de la parte baja a la hora de patear.